Bailen más allácito para que se vea, bailen más allá porque la luz ahí no deja ver. Bailen más allácito para que se vea, bailen más allá, bailen más allá, bailen más allá, bailen más allá. Bailen más allá atrás de mi abuela, abrácelo y yo le tomo una foto con su cámara. Y yo le tengo que estar mandando la foto de todos los otros. Que se vayan todos los otros. Hola, mucho gusto verla, ¿cómo está mi amor? Gracias.